Sí, la verdad que muy contento de poder debutar oficialmente en el Bernabéu y bueno, muy feliz por todo. Sí, la verdad que tenemos que respetar al rival que venía aquí. Bueno, la verdad que el equipo ha estado muy serio y se ha comportado muy bien en el campo. Sí, la verdad que yo estoy acostumbrado ya de que haga todos estos goles y bueno, me alegro mucho por él. Nada, que haga lo que yo sé hacer, que demuestre y sobre todo que esté con tranquilidad y disfrute del partido. Sí, la verdad que todos los canteros nos estamos para ayudar al primer equipo y bueno, yo creo que así se ha hecho hoy. Bueno, la verdad que Casemiro nos ayuda mucho a todos los canteranos, igual que todos, pero bueno, yo creo que Casemiro es un ejemplo para nosotros como canteranos y bueno, muy agradecido. Bueno, sí que teníamos en mente este partido y bueno, ahora sí que ya hay que pensar un poco en el clásico y llegamos muy preparados. Bueno, en principio a todo el equipo y también a toda mi familia que me apoya mucho y a mis amigos y bueno, en general muy contento.